Muy bien, estamos de regreso y antes de repasar en detalle el pronóstico de mañana, vamos a escuchar a Griselda Ostertag, de Autoridad de Cuencas, para que nos cuente el extendido de la semana. Tiempo bueno la semana, caluroso, acá en la zona de los valles, los valles y la costa atlántica, lunes, martes, miércoles, temperaturas por encima de 30 grados, martes y miércoles fundamentalmente, alrededor de 35, así que mucho calor, viento del nor, noroeste los próximos días y cielo mayormente despejado, muy poca nubosidad. Sol, aire cálido y viento muy débil, lunes, martes, miércoles. El jueves ingresa un sistema frontal, comienza a dominar el Pacífico y vamos a tener aire frío ingresando en cordillera, así que jueves, viernes y fundamentalmente fin de semana próximo en la región cordillerana, lluvias en alta montaña, en la ladera chilena y en la ladera argentina y arriba en los picos, en los cerros más altos, algo de nieve. Alguna nevada, nevisca, las temperaturas en alta montaña, en cordillera, van a bajar a 5 o 6 grados centígrados. Vamos a tener el fin de semana temperaturas invernales y eso repercute sobre nuestra región, sobre la zona de los valles y la meseta, con periodos ventosos. Así que ya desde el miércoles a la noche, jueves y sábado, fundamentalmente los dos pulsos de aire frío entran el jueves y el sábado. Así que el jueves y el sábado con vientos y descenso de temperatura. En cordillera, un descenso muy marcado, reitero, con nieve en alta montaña, con algo de neviscas y más bien por los pasos fronterizos. Y acá en los valles, periodos de viento de hasta 55 o 60 kilómetros por hora.